Ricardo Costa confiesa que el Partido Popular Valenciano se financió con dinero negro. El que fuera secretario general de la formación en Valencia y número 2, ha dicho que empresarios aportaban dinero negro a cambio de subvenciones. El exsecretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa, ha confesado que el PP valenciano se financiaba con dinero negro que aportaban empresarios a cambio de subvenciones. A su salida de la Audiencia Nacional, Costa únicamente se ha remitido a su declaración. Bueno, yo me arremito a mi declaración y quiero darle las gracias y la paciencia de estos días. El exdirigente también ha apuntado directamente al entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, como máximo responsable de esa presunta financiación ilegal, asegurando que él tomaba las decisiones más importantes acerca de las campañas. Tras la declaración de Costa, Camps se ha pronunciado y ha insistido en que no hubo financiación ilegal y que él nunca dio una orden para actuar de manera irregular. Ningún empresario podrá decir nunca jamás que haya recibido ninguna indicación o propuesta o señal para hacer ningún tipo de aportación de una manera u otra al PP de la Comunidad Valenciana cuando yo era presidente. Ningún empresario ni nadie podrá decir jamás que yo haya dicho que se hiciesen las cosas fuera de lo que es la legalidad. Además ha asegurado que hace aproximadamente un mes mantuvo una reunión con un grupo de exdiputados y exconsellers del PP a la que también acudió Costa. Y le puedo asegurar que estoy convencido que ninguno de aquellos comensales pueden imaginarse o podían imaginarse las declaraciones que hoy se ha realizado en Madrid. A lo largo de su declaración Costa ha relatado hechos concretos que conocía y en los que había participado y ha admitido que no lo impidió, que omitió su obligación de denunciarlo y está dispuesto a asumir su responsabilidad.